Pues estamos de vuelta En Pathworlds Supuestamente hay una actualización Que te mete un boss nuevo Y que le han metido otras prestaciones Al juego Vamos a por lo menos hacer la comprobación A ver, construye incubadora Elabora paracaídas y luego pulsa Espacio, pero si esto ya lo he hecho, ¿no? Estamos aquí Donde siempre, chicos Ha habido algún cambiete, he hecho dos camas Que me pedían para unas misiones Bueno, he criado una oveja ¿La oveja? ¿Por qué tiene diligencia? Si tenía una oveja, ¿qué te cagas? ¿Y Bixi? ¿Pero por qué? Porque ahora... Ah, que ahora diligencia no es una habilidad De las amarillas Diligencia ya no es una habilidad Amarilla, ahora es blanca Pero qué huevos, tío Tenemos, pues como siempre, más o menos Y mirad quién tenemos aquí Un buen Dictoy Ya lo podéis ver abajo, ¿eh? Bastante chetaíllo Y poco más, la verdad He estado fuera de cámara jugando un pokejo Consiguiendo diferentes vainas locas Y entre esas vainas locas Mira, esto lo han cambiado El icono este De los cabrones Bueno No está mal Brillosos, fijaos Estos son repes, ¿eh? Estos son repes Mirad Colección de brillosos Que no hayáis visto Me ha salido Fudler Eh... Brisla Wollipop Melpaca Galclaw Sui Eh... Lovander Vanwir Kelsey Y ya Y luego otro Vanwir Repe Y todo esto que está Repe también Y el boss nuevo Pues no sé dónde está La verdad ¿Dónde se supone que aparece? Es la pregunta que yo tengo Se supone que hay raids Ahora A ver, Yetragón ¿Pero dónde hay raids, tío? Tía, ¿corre más? ¿O es una sensación mía? Ah, es otro Yetragón Por cierto No es el original que capturé Este tiene velocidad sobrenatural Me salió así, ¿eh? ¿Qué? Esto... Gratuito, ¿eh? Hombre, si la puedo pillar Aunque ya la tengo ¡Bum! Madre de Dios Qué dura es, ¿eh? A ver, Brisla A ver, a ver Déjeme paz ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Que va a llegar desde ahí A darme o algo? Au, au Soy Destructro, Brisla Destructro Qué bien hablo este año Me cago en la puta Vamos a tirarle una de estas Uy Vamos 47% A la pillada No era mi intención No venía eso Pero bueno Ya podía haber sido otro Ha salido la que tengo Repe, no me jodas ¿Dónde está el boss, tío? ¿Dónde se supone que sale? Porque en el mapa No parece que me marque nada ¿Qué? ¿Qué cipotes? ¿Esto es normal? ¿Estos tan seguidos? Hola, Floppy A Floppy no lo tengo Ya que está aquí Yo no venía a esto Vuelvo a repetir Yo no venía a esto Pero bueno A ver, Floppy Si te gusta mucho Toca la pelotas No, hombre, no Píllalo a Floppy Es brilloso Y este no lo tengo Al, ha pillado Poco común Y general de asalto Bueno Pero no venía a eso No vengo a eso Ahora me sale otro ¿Te imaginas? Es que no sé Dónde está la raid Si es lo que quiero ver Lo de la raid Anda, mira lo que hay aquí Pues dámela Voy para el árbol Voy a ir al árbol Aquel Que la otra vez nos fuimos Y fuera de cámaras Ya habéis visto Que me han salido Un montón de brillosos Que podía haber sido Un brilloso más Porque me salió Un Kelsey Ignis Brilloso Pero vino un grupo De pals Tan grande Que me reventaron La madre O sea que Y aparte Espérate Coge esto Y aparte Me salió Otro brilloso Que nunca llegué A saber cuál es Porque empezó a brillar Y entre que lo buscaba Y tal Desapareció No lo llegué a ver No sé qué brilloso sería ¿What? ¿Otro? ¿Dónde? ¿Qué está ocurriendo? Triple brilloso En poco tiempo Vamos Y el dragón Pelea contra él Me voy a preparar así Porque Ahí, ahí Dale, dale Y el dragón Dale Voy a tener A los dos manfred Pero qué cojones Bueno, espérate Que todavía no lo he capturado No cantemos Victoria Espera Mosilla Desempólvate Amigo Ahí, tiene ataques De agua Te van a hacer Poca pupa Pero bueno Me sirve Vamos Mosilla Que tú puedes Lucha duro Contra él Joder Qué duro es ¿No? Hablando de todo Un poco Hostia El fuego De Mosilla Es diferente Es distinto Vuelve Mosilla Que no me fío De que te lo vaya A cargar Amigo Espera 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 Mamores Venga va Un 11% Una más Uy Digo Que se queda La primera Oye Pues mola Eh El puto Mamores Tío Hola No te lo vayas No te lo vayas A cargar Que tú eres capaz No te vayas A cargar Al Mamores Captúralo Por favor Que no tengo Muchas pelotitas Que se diga A ver si lo va a matar El puto Arsox Captúralo Por favor Joder Tío Vamos Mamores Quédate ahí Hombre Manny Tiempos Invernos Pero tío Joder Quédate atrapado Bien Mío Poco común Y ferocidad Oye Buen Mamores Eh Buen Mamores Y encima brilloso Ala Vamos a Seguir Han puesto un soniquete Cuando cambias de De Pao Anda Y han cambiado el diseño De las camisetas No me había fijado Hostia Que susto Vale Pues supuestamente Aquí no Porque está aquí La barrera Esta Para que no te cueles Que vamos Que si subes así Con yetragón Te puedes colar O sea que Míralo Donde está Aquí aparcas Y si quieres Vas para allá De hecho Voy a ir Ya que estoy aquí A ver que hubiese aquí No hay nada No va a haber Absolutamente Nada Pero No sé Por la curiosidad Vamos a dar una vuelta Está por aquí Se oyen cosas raras Pero no hay pals En principio Aquí no debería haber Ni pals Ah no puedo ir para allá No puedo Es hasta aquí Hay una barrera invisible Pero esta sí que es invisible De verdad Ala Pues nada Volvamos En el árbol no Desde luego Que en el árbol no es Por cierto Ahora se supone Que los pals Comen Aunque vayas montado En ellos O sea no necesitas Bajarte ni nada Mira lo que hay aquí No sé para qué quiero Tantas de esas Pero bueno La vamos a coger La raid de Frostalion La hiciste No Frostalion no es una raid Frostalion es un alfa Supuestamente Ahora Hay raids Y han metido Un nuevo boss Es lo que quiero hacer La raid del nuevo boss Pero donde está Esa raid No lo sé Necesitas un objeto Para meterte ¿Qué objeto? Necesitas construir Un altar de incurios Incursión Un altar de incursión Lanza de lili ¡Eh! Incubadora eléctrica Dispositivo para incubar Requiere una Temperatura óptima Ojo eh Talentolentes Gafas con las que ver Los talentos ocultos De los pals Los valores PV Ataque y defensa Se muestran En una escala de 100 ¡Anda! Míralo Si es verdad Está aquí Es verdad Cantera de metal Nubarrón del retorno ¡Anda! Tocador antiguo Para revaluar Tu apariencia ¡Anda! Anillo de relax No puede Reducir la salud Del objetivo Por debajo de uno Cantera de metal Ojo eh Ojo Espérate Voy a Voy a prenderme ¿Dónde está? Hemos dicho Esto Altar de invocación Tío Es verdad Es cierto Pues no me había dado cuenta Y he estado antes por aquí Repasando así Para arriba y para abajo Prenderme unas cuantas movidas Ya que estoy El nubarrón este Pues venga ¿Qué más? La cantera Por ejemplo Esta Es buena El anillo ¡Pum! Me queda un puntito Un puntito Que no me llega para nada Ah mira Para el tocador Justo eh Ay esto Que putada Son tres puntos Tío O sea que hay que construirlo Me cago en Que hostia Te voy a dar No lo hagas en la base Te la va a destrozar Pero no es un sitio Al que te metes ¡Eh! Hay un brilloso Por aquí Hostia puta Hostia puta eh Ya que estoy Espera Que con esta Creo que me da Y de sobra Toma Creo que como lo invocas Ah Hala Me elpaca Ya tengo dos Uf ¿Dónde está La invocación Este? Aquí Si ofreces la tabla Con el dibujo De un pal Podrás invocar Un poderoso pal En la base Eso sí Prepárate muy bien Para el combate Pon una caja Por ahí Una caja pal Por ahí Da igual que la destruya O sea Me van a tener que llevar Bueno Espérate Si venga Vamos No vaya a ser Que me destruya Todo esto Con la de horas De construcción Que hay aquí ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ser Que lleve Cinco brillosos En media hora He guardado las Bueno No pasa nada Hola Cinamod Espera Mosilla Ven un momento Ven Arde Cinamod Vale 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 Pero lo quiero matar Captúralo Venga va Ala Pillao Ya es mío Llevo cinco brillosos En este rato Pero que cojones Robin Quill A que me vas a atacar Como lo sabía Que previsible eres Robin Quill Aquí mismo Ataca Ataca todo lo que quieras Venga Que daño Espera Robin Quill Déjame en paz Muere hombre No te quería atacar Pero se pone tonto Pues que le hacemos El muchacho Y esto que te pedía Donde está el altar De invocación Aquí Ay va Cien de piedra Ay Dios mío Que hostia te daba Necesitas para hacer Una tabla de invocación Cuatro trozos de roca Del pal ese nuevo Y esos trozos Solo te salen En las mazmorras O en cofres De santuarios Y es aleatorio Es un coñazo Es metido exacto Para chinofarmear Con una dificultad Enorme Pero gracia Para mi gusto Es una manera Ruín de alargar El juego Intentar que la gente Pase horas y horas Hostia pues No me hace gracia Lo que me estáis contando Coño Anillo sella hierba Reduce el daño De planta Bueno no está mal Invasión Manada de pal salvajes Ah si Y que más Cuéntame más Vamos yetragón Ayúten Que vienen por allí Vienen por allí Ataca Confío en ti Confío en tu criterio Pero para allá Para allá Yetragón Vaya Que vienen por aquí Los flipados De verdad Que le tenga yo que guiar Como si fuera un niño En mi base No me atacan En la otra base Que tengo No se les ha ocurrido Atacar ni una sola vez Dale dale Yetragón Dale 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 Lucha Pelea Combate Vaya puta mierda Toma Hostias 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 Dejenme pa Espérate que me van a matar ¿Sabes? Me podéis respetar Un momento Que tragón Que estás haciendo Con tu vida Vale ¿Os retiráis ya? Si os retiráis Retiro a Necromus Eh Vamos Necromus Ven Son unos flipados De mierda Lo estoy haciendo aquí En la quinta verga Hostia Grande esto Eh Para no Joder mi base ¿Cuánto tarda esto En construirse? A ver Espera Anubis Vamos Venite Ayúdame Joder Igualito Eh Muy bien Anubis Espérate que te vas a volver Vamos a ver Esta movida A abrir Y aquí le echo ¿El qué le echo? Las piedras esas Si los quieres ordenar Por número Dale arriba A ordenar en la caja Pal ¿Aquí? Ah mira Es verdad Ahora se puede Claro coño Así sí Han tardado eh Pero de momento No le voy a dar Porque quiero hacer Ciertas ordenaciones Eso estaba desde el principio Hombre ¿En serio? ¿Qué dices? Pues si llevo yo Toda la serie Sin saber esto Y llevo 130 horas De juego Vale Y lo que tendría yo Que hacer es Irme A buscar cuevas Como por ejemplo Estas de aquí Me voy a ir para allá Sí Vamos a buscar unas cuevas Y a ver si encuentro Lo que me decían De Para invocar al bicho Este nuevo ¿Es esto? ¿Y por qué brilla? Seta de cueva Es la materia prima De remedios curativos Anda coño Material nuevo Mira Como por ejemplo este Libro de entrenamiento Ese Otorga un palo Un pelín de experiencia Cuando lo lee ¿Qué? Esto es nuevo también ¿Eh? El librillo ese Es nuevo Sí Bueno Pero esto es el final De la cueva ya Que fácil Mira quién es El fuac El fuacito A ver ¿Te imaginas Que lo pillo A la primera? No quería matarlo No lo quería matar En verdad Quería capturarlo Pero bueno A ver qué me dan Estos cofres Otra técnica Trozo de roca De Belanoir Anda coño ¿Dónde está El trozo de roca? Esto Fuera Esto Fuera Esto Fuera ¿Qué? ¿Sobjeto clave? Oh Trozo de roca De Belanoir Ah Míralo Coño Que me he quedado Sin esferas De las otras Otra técnica Lluvia ácida Libro de entrenamiento Libro de tecnología Tecnología antigua Pero esto ¿Qué sube? Ah No puedo A los de nivel 50 Es como los caramelos raros Es como los caramelos raros Eso Esto Y uno de tecnología antigua Un punto de tecnología antigua Vale Pues no es tan complicado Hay que hacerse cuevas Y ya está No tiene más Remedio curativo Para recuperar puntos de vitalidad Pero esto ya estaba bien ¿No? Esto debería llegar ya Desde el principio del juego Pero bueno Coño Nox Aquí en la cueva ¿Qué coño? Anda Dumut Bueno Un alfa de Dumut Ah no Si el alfa de Dumut Ya lo tengo en verdad Pero bueno Vaya A la píllalo Se quedará la primera Espero Bien Vámonos A ver Libro de entrenamiento Plano de mosquete Uno Anda Han metido los mosquetes Bueno Y un rubí Lozo de roca de Belanoir Colgante defensivo Y tal O sea Ahora puedo hacer el mosquete Poco común Bueno Y esto lo puedo vender Guagumos Otra vez Qué pesado ¿Qué pasó? A ver Que se la lanzo Directamente Pero tío Coño ¿Y por qué ha fallado La primera? ¿Os ponéis tontos Conmigo? Pues respondo Lo siento Ala A ver Qué tenemos aquí Libro de entrenamiento Manual avanzado Y un rubí Lo mismo Más Un plano de armadura De pelaje Nada Dame las piedras De Belanoir Hombre No No Dejen a Sonic Dejen en paz A Sonic Alas Sonic Te quejarás ¿Eh? No pero no huyas Que lo que quiero es capturarte Imbécil Vale Voy a ir Yo que sé Voy al volcán A mirar allí Venga Mira el volcán Mira lo que hay aquí Anda Y otra cueva Me la voy a hacer Ya que está aquí Vamos a hacerla Coño El pajarito pío Este El chisquipisqui En la radio Hay un pollito En la radio Hay un pollito Y el pollito pío Y el pollito pío El pollito pío Hola Vaya Pone tonto Pues muere Tú quieres morir también Pues muere Vivo el inventario Petado de mierda Solgante diligente Libro de entrenamiento Libro de tecnología antigua Y de tu puta madre Dios ¿Qué? Reencarnado ¿Qué dice este? Borracho ¿Y este tío Aquí escondido? ¿What? ¿Qué coño? Si es un policía No me mires así ¿Estás trabando alguna maldad? Yo ahora no estoy de guardia Debería haber estado En otro puesto Me atropellé un camión Mientras trabajaba Y pensaba que iba a morir Pero cuando recobré la conciencia Estaba en esta isla Después de morir Rogué poder comer pizza Y desde entonces Soy capaz de expulsar Porciones por la mano Es un truco de la leche Mira Presta atención Coño Una pizza Si quieres más pizza Al usar el truco Me entra hambre a mí Ya basta Hostia Es nivel 50 ¿Eh? Lo puedo Lo atrapo Lo que pasa que No, no lo voy a atrapar Porque solo tengo Dos de las moradas Pero voy a marcar A este tío ¿Eh? Y este tío Aquí tan escondido Vamos a poner Una estrella A saber que es el flipado este Ya vendría por ti ¿Eh? No te creas que te vas a librar Esto y esto Podría haber traído más Anda Ahora te los paga 400 Claro coño Es que te daba 100 Y la camiseta Mira Ahora te da 700 Que antes te daba ¿Cuánto? ¿100? ¿O 1000? No me acuerdo Supongo que dependerá El tipo Anda Miramos Anda Lux Toma Uh ¿La afecta? Sí La amarilla Creo que también La afecta Pero Menos Venga Atrápalos a los dos Ya que estoy No los vas a atrapar ¿A que no? Sería muy bonito Esa no la debería Haber gastado en vosotros Pero bueno Ala Pillaos 6 de 10 todavía Joder Please Spank Meh ¿Qué venís a por mí? Ah Que os vais Hostia Vamos Píllalo De la gran Florita Píllalo Empecemos Con las paranoias Espérate Que me va a matar Y todo No lo quieres atrapar ¿A que no? No quieres No, no quiere Se niega Es que no le quiero gastar una rosa Tío Pero las amarillas Quieras que no Vuelan tan bien ¿Eh? Ala Pillao Bien 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 Tenemos Trozo de roca De velanoar Otro más Trozo de roca De velanoar Librero Librero ¿Y esto cómo se supone Que lo junto? ¿Lo tengo que hacer En alguna mesa O algo? A ver ¿Dónde puedo yo construir La piedra esta De la Polla noir Como se diga De la noir Librero Épico y raro Nubarrón del retorno Esto es lo que ya me aprendí Sí Pero Esta es la normal Me falta un trozo De roca Me cago en su puta madre Me toca hacer otra cueva Bueno, ahora voy Bien de pasta ¿Eh? Ya te digo Setenta y pico mil A ver amigo Espérate Comprar ¿Qué vendes? ¿Vendes algo nuevo? Anillo de relax No puede reducir La salud del objetivo Por debajo de uno Pero esto lo puedo construir ¿No? ¿Para qué me va a gastar el dinero Si lo puedo fabricar? Voy a pillar unas balas Cien balitas Cartuchos Otras cien Balas de la pistola Dame Yo que sé Otras cien Por ejemplo Y de estas Dame Yo que sé 150 va Por ejemplo Lanzapetrea Bola fatídica Y aliento helador Muy bien ¿Te puedo enseñar algo a Mosilla? Mira, esto no lo tenía Este sí Y este también Ala El aliento helador Nuevo ataque para Mosilla Fenlope Bueno, pues habrá que ir a por él ¿Qué remedio? A ver ¿Quién va a pelear contra Fenlope? Mosilla Dalo todo de ti Dalo todo Mosilla Pégale, pégale Pelien A ver si para quieto, tío Este sí que va a necesitar Las rosas Yo creo Uy Pégale, pégale Mosilla Pégale Vaya mierda de disparo Ese sí me ha gustado Al leal en el infierno Vamos, pelien, pelien Pelien Vaya tiro de mierda Pele a Mosilla Como los reviento, eh Al que se ponga por medio Los reviento De Mosilla Que te lo cargas Que te estoy viendo de venir ¿Te podría hacer algo con las amarillas o no? Vale Sí que puedo Otra cosa es que se quede Vale, voy a tirar una rosa, eh Voy a tirar una rosa Quédate, por favor Al ha pillado Venga, lo pe Al saco Libro Manual innovador Trozo de roca de la noar Librero No, pero librero No Dame los normales, tío Que me falta uno Uno normal me falta Coño Pero si es Floppy 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 Espérate Floppy Que te vamos a hablar tú y yo No, no sé para qué he cambiado de arma A ver Floppy Me vais a atacar todos a la vez, ¿verdad? Es que si no, no atacaría a los pequeños Hola Floppy 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 No te pongas enervado No te enerves Madre, que vienen todos a por mí Déjeme paz Ay, qué miedo Qué miedo me dais Qué miedo, Floppy Espera, Floppy Espera, hombre Relás Madre mía Tienes que relajarte Floppy Atrápalo No, esa no la va a atrapar ni de coña Pero esta sí, mira Espérate, hombre Espérate Que capture a vuestro jefe Espérate Espérate, coño Ala, ha pillado Espera, espera He pillado al que me interesaba pillar Ahora vais a flipar, claro Dame un segundo Eso así Y el infierno de cobardes Mosilla A lo tuyo Dale, dale duro Pobrecitos Uy, no la ha matado Pero de milagrinchi Vamos, Mosilla Hazle ese infierno Hazle ese infierno Mosilla Bueno, me sirve también Anda, tiene ataques de agua Pero mira, mira Ni con ataques de agua, eh Ni con ataques de agua Pobre Floppy Te ayudo, Mosilla Bueno, no Si ya es para uno que te queda Vamos, reviéntalo Bien Ven aquí, veis Bien, Mosilla Original el nombre, eh Y el que diga lo contrario Miente Fruta técnica Cañón eólico Madre de Dios Esto Fuera Toxicidad Fuera No tenía que haber gastado eso Plano de revólver 2 No me vais No me vais a dar la piedra Hijos de puta Tengo que tirar algo Cuero Prano de revólver Hala, vámonos Muere Mira Depreso Le pego un tiro con el rifle Y lo mato Seguro Espérate Depreso Toma Vaya Un tirito con la pistola Otro 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 Genuar Hostia puta Que no me la da A ti Hay un shiny Oh, Capriti Otra vez Pero si ya tengo dos Mira los shiny Capriti No Pero si a ti ya te tengo Por amor de Jesús Cristo Pilla Pero es que a Capriti Pues me da por igual Porque ya tengo dos Oh, que te ha pasado Macaku Vaya Es que si le pego un tiro con el rifle Lo más seguro que lo mate Venga, píllalo Como se hace de rogar Ah, la ha pillado Dame una piedra De Me estoy enfadando Mira Tombat Versión gigante Torpedo ¿De qué nivel eres Tombat? Es que si le pego un riflazo Vale, no lo mato Ya que está aquí Super Tombat Pues me gustaría Llegarlo a pillar Adiós Quédate ahí Tombat Hazme el favor Se va a quedar, ¿verdad? Bien Plano de armadura Y trozo Bien Mío y mío Cógelo, cógelo Bien Vamos a poder ir a por Belanoir La voy a reventar como si ya Mírala Aquí está Hay que llevarlas en brazo Ala, hecha Se viene, ¿eh? Se viene ¿Cómo vamos? Preparaos Voy a reparar cosas A ver, que se va a venir Invocar a un pal poderoso Todas las instalaciones serán destruidas Y puede que pongas en peligro de muerte a todos los pal que hay en ella ¿De verdad quieres invocarlo? Sí Sí, 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 sí Aquí está Belanoir Pero si es nivel 30 Vamos ¡Ah, que va por tiempo! No, hombre, no No me rompan la bola Y es tipo oscuridad puro Eso no me ha gustado Pero es nivel 30 Ya ves tú ¡Hola! Pues entonces, Yetragón Lúcete tú Fuck Ahí, ahí, ahí Dale, dale O sea, no se la puede Destruir Hay que Hay que vencerla ¡Aaah! ¡Qué duele! Vamos, Yetragón Dale, duro ¡Reviéntala! ¿Qué? ¿Quién? Buah Brisla Pero qué cojones Que se da la vuelta ¡Mírala! Yetragón Ataque Tienen que ser ataques De tipo dragón Para que la hagan pupa Espérate, corre ¡Mosilla! ¿Tienes ataques de tipo dragón? ¡Mosilla! Meteo dragón Y aliento dragón Tino Y... Draco cañón Me sirve La tengo preparado Vamos, Yetragón Que podemos Hemos podido Hemos podido Con cosas peores Pelea, pelea Yetragón Reviéntala ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Ah, que son tornados! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah, pero esta tía es fácil! Lo único el tiempo Eso sí que me raya un poco ¡Mosilla! ¡Dale tú ahora un poco! ¡Fuck! ¡Fuck! Nada, miedo no me da También te digo ¡Vamos, Mosilla! ¡Reviéntala! ¡Fuck! ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Dónde está la cabeza? ¿Qué le ha pasado? ¡Se ha quedado tupi! ¿Le puedo tirar una de estas? Vaya Pontería de mierda A ver, Belanoar Venga, va ¿Qué? Ese ataque duele, ¿eh? Ese ataque duele de pelotas Te pegaste a un proyectil Creo, puede ser Puede ser Hay veces que estoy un poco cegato La verdad ¡No, no, 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 no! Tiene ataques que molan un montón Este bicho, ¿eh? Duele, 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 duele Mosilla Defiéndeme, por Dios A ver A ver Vencerla la venzo Y de sobra El problema Que no sé si me va a dar un huevo Para ponerla a incubar Vencerla la voy a vencer Eso ya te lo digo yo A ver Madre mía, Galclaw Pero ¿dónde coño vas? Galclaw Pero ¿dónde coño vas? ¡Que viene! ¡Que viene! Eso duele ¡Que flipas! Nah, esta está chupada Mosilla ¿Por qué no le llamas la atención, amigo? Buff ¿Qué significa que haga eso? No le afectan las esferas O sea, no la puedes capturar Vaya ¡Hostias! Corre, suelta algo Suelta mierda Vamos, 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 vamos Me quedan pocos cargadores ya, ¿eh? ¡Que no quiero mierda! Eso duele ¡Que flipas! Al se morir, va a morir Venga Y me da, tío Me rozo la cabecita ¡Oh! A ver, a ver Si no, leo por la concentración, ¿eh? Equipo que cuando le sacas Cierta cantidad de vida Queda vulnerable Sí, es por eso Me creía que era para capturarla Ah, pero esta tía No me va a costar una mierda Si viendo lo que me he hecho ya A estas alturas También es verdad Que está la otra versión La versión De nivel 50 Esa tiene que ser más complicada Creo que es de nivel 50 Porque hay unas piedras especiales Pero tienes que estar buscándolas ¡Oh, qué coñazo! A ver, escopeta ¡No, no, 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 no! ¡La puta madera! ¡Más la piedra! ¡Oh, sí, ya! Llámala la atención un poco Oye, dragón ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Entre unas cosas y otras ¡Flipar! Recarga escudo Si recargo escudo Por lo menos me quedo más tranquilo Vaya ¡Qué dragón! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡No! Bueno, por lo menos Se me ha recargado esto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A quién ha pegado? ¿Qué ha hecho bien? Duele, duele, duele Duele Me he quedado sin balas ¿Puedes 700 balas? ¡Me ha hecho gastar esta tía! A ver, Mosilla ¡Belien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Huele! ¡Hija de...! Espérate que no me la cargo, eh La escopeta Va a morir Va a morir Va a morir Ya te lo digo yo que sí, hombre ¡Me cago en...! ¡Dale, Mosilla! ¡Lucha! ¡Recarga, recarga! ¡Lucha, Mosilla! ¡Mosilla! ¡No! Dos minutos Tiene la culpa Va a morir 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 Ya te lo digo yo que sí ¡Vamos, vamos, 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 Mosilla! ¡Lucha! ¡Reviéntala! ¡Hala! ¡Hala, verga! ¡Manda un logro! ¡Has vencido a Belanoar! ¡Invocado! ¿Y eso es tan difícil? Pues ya ha sido fácil ¡Hala! ¡Me han dado a la verga! ¿Y qué me ha dado? Núcleo de civilización antigua Energía perdida ancestral Apenas se encuentran ya en palápagos Pero está repleto de conocimientos olvidados ¿Y qué hago? ¿Lo tengo que usar? ¿O es para...? Ah, no, era para hacer algo, ¿verdad? Era para hacer algo esto Es cierto ¡Bien, Mosilla! ¡Bien ahí! ¡Salta a ver! ¡Muy bien! ¡Sí, hombre, sí! Carne de gal, clau y de todo ¡Pues no me ha dado huevito! ¡Joder, tío! ¡O sí! ¡Sí que me lo ha dado! ¡Sí! ¡Vamos! Ahora lo ponemos a incubar ¿No guardas nada? ¿Y esto qué es? Ropa interior térmica más uno ¡Ojo, eh! ¡Anda! ¡Anda, anda, anda! Otorga resistencia al frío y al... ¡Al frío y al calor! ¡Hostia! ¡No hace falta que lleve una de cada! ¡Qué guapo! Eso me ha gustado, ¿eh? Esa no me la vi de venir A ver... Me puede la ansia Finalizar incubación Bienvenida al mundo, Bela Noir Sin existir propiamente Observa silenciosamente el mundo En algún momento Quiso que la admiraran Su resentimiento contra el mundo Hizo que se convirtiera en una dama ¿En una dama qué? En una dama enloquecida ¡Mola, eh! ¡Mola, Bela Noir! ¡Hala! ¡Nuevo registro! 112 Ya los volvemos a tener todos Gardevoir, sí Se parece un poco a Gardevoir Pero en la versión Mega Y nada, chicos Volvemos a... Abandonar Palworld Ya espero que hasta que no saquen Por lo menos, por lo menos Se supone... Que la... ¿Qué? Ahora el mapa No me deja moverme para allá Antes sí Ahora no me deja Pero se supone que en la zona izquierda Van a hacer un nuevo bioma Espero que por lo menos Hasta entonces Dejaremos Palworld De momento Quería ver a Bela Noir Es que me daba curiosidad Más que nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!